Desde las primeras horas de la mañana está organizado un servicio de transportación diferenciado de los trabajadores de salud pública hacia los centros asistenciales en Granma. Hay un esquema intermunicipal a seis destinos. En cada ruta se va moviendo diario entre 600 y 700 trabajadores. Eso oscila en dependencia de la cantidad de ellos por turno. Ante las lógicas preocupaciones de la población sobre las altas médicas, este servicio también está garantizado. Tenemos organizados las altas médicas mediante un convenio que tiene el hospital con Unibus y Cuba Taxi. El reporte de los pacientes se hace antes de las 12 del día y a partir de las 2 de la tarde es que se vienen a recoger los pacientes. Es un logro la garantía de la transportación de los pacientes de hemodiálisis bajo el sistema tradicional. Llevo 15 años y nunca me ha fallado el taxi ni nada. Por el transporte de aquí venimos a hacernos la diálisis, me voy en el mismo taxi hasta la misma casa, todo bien. Para todos los propósitos en bien de la salud del pueblo está establecido un refuerzo a nivel de consejo de defensa que abarca también los servicios de ambulancia. Los traslados interprovinciales y los pacientes hacia los centros de aislamiento cuentan con el sistema integrado de urgencias médicas como logro de la medicina en todo el país. Todos los ajustes realizados en bien de la salud del pueblo contemplan el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias antes de abordar el transporte y la desinfección total de los medios después de cada recorrido. En Gran Mail en Aliens, sistema informativo de la televisión cubana.